Y continuamos con Hablemos de Salud, realmente prestigiosos los profesionales y muy pero muy didácticos. Y ya estamos con la doctora Cristina Goñi Quintana, que ella es psico-oncóloga y nos va a hablar acerca de... es un tema bastante... quizá antes se decía tiene eso, no se decía la palabra cáncer, ¿no? Entonces va a hablar precisamente del cáncer y si éste se puede llegar a prevenir, que es toda una pregunta. La pregunta es toda una pregunta, pero esa frase es la frase más linda. Hablar de cáncer, porque con esto del estigma de la palabra, cáncer es como que no se usa. Todavía hoy a la gente le cuesta bastante decirlo, y a veces hasta a los profesionales les cuesta decirlo. Es bastante extraño el tema. ¿Se puede prevenir? Yo creo que el prevenir tiene que ver con un devenir al porvenir. Y lo que nosotros podemos hacer es cambiar nuestra forma de vida. Y que la prevención tendría que venir, no desde lo negativo, decir esto no, esto no, esto no. Sino cuántas cosas lindas sí nosotros podemos hacer para mantenernos en salud. A partir de esto sí podemos prevenir y si escuchamos realmente, el alcohol es un tema, lo sabemos. El cigarrillo es un tema, la alimentación es un tema. Ahora, todo esto implicaría mantenernos en salud. El mundo está caótico. Desde algún lugar, ayer una amiga me decía, ¿qué diferencia tenemos con el medioevo, excepto la tecnología? Que es avanzadísima. Y tenemos un déficit en muchas cosas, como por ejemplo la vitamina D, como la gente que estaba en las minas. En el siglo XVI, nosotros estamos donde, en una ciudad con rascacielos, el cielo que se cierra, que no lo podemos ver, el sol que no entra como queremos. Y nos perdemos una serie de cosas. Para mí, prevenir de a quién más tendría que ser esto. Busquemos calidad de vida. Calidad de vida es encontrar nuestra propia historia y atrevernos a vivirla como es, con todo lo que va a tener la vida. Porque es la vida. Hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas regulares. Soy yo, es el mundo externo y es mi conexión con los otros. ¿Y qué consejo, por ejemplo, podrías darle a la persona, no es cierto, que podría ser para evitar tener un tipo de cáncer? Sabemos que hay tipos de cánceres que no se pueden evitar, ¿no es cierto? Que no se pueden evitar. Pero, en esta época del estrés, de la agresividad, ¿cómo podemos canalizar todo eso para no enfermarnos? El tema del estrés es el gran tema del momento. Y en realidad estamos casi todos bastante estresados. Totalmente. Desde los años 30 esto se venía describiendo y siempre estuvo bastante asociado una enfermedad como la oncológica. Pero Galeno, Hipócrates, hablaban de esto, el estrés, era otro tipo de estrés. En este momento se combina estrés y una extremada violencia, que la vivimos también nosotros como profesionales, ¿no? En los hospitales hay mucha violencia. Hacia el profesional, hacia las enfermeras, hacia los administrativos. Hacia todo el personal, puede ser un administrativo que te está por dar tu historia clínica y es agredido. Entonces entramos en un círculo donde, ¿cómo evitas el estrés cuando vos decís buenos días y el otro no te contesta o te contesta mal o se enoja? Hay enojos, sí. Uno ve como que hay un gran enojo social que es indiscriminado. Va sobre uno, va sobre otro, va sobre el que tiene a mano. ¿Está sobre el más débil? Está sobre el más débil y también sobre el que no es más débil. Es una cosa así como que se lanza masivamente y la gente lo recibe. Creo que lo mejor es despejar este tema, es decir, a ver, prevenir. En todo caso siempre tiene que ver con un porvenir, con cómo va a ser nuestro futuro, qué vamos a hacer con nuestro futuro, cómo va a vivir esta generación, la que viene, la otra, que también tiene que ver con un proyecto a distancia. Que a veces egoístamente uno se queda en, yo estoy bien, tú a mí no me pasó, o mi familia está cuidada. Pero esto es algo que sigue y tenemos que pensar en la sociedad futuro. Y de alguna manera, decía Georgina, este tema hasta de los animales. Todos queremos ser nuestro animalito. La realidad es que en el hospital, el otro día pasó algo curioso, habíamos internado a un señor. ¿En qué hospital estás? En el Rivadavia. Bien. Y el señor quería volver a su casa porque se internó, llegó a consultorio externo, se interna, porque consideramos que es lo mejor internarlo. Y el señor tenía dos perritos y él vivía solo. Y su desesperación era pedir un permiso para ubicar a sus animalitos. No sé cuánta conciencia tenía de su gravedad en ese momento. Sí fue, solamente para alimentarlos, fue para despedirse, fue para verlos, bueno el señor, se fue y volvió. Y en este momento está muy tranquilo, acomodó a algo que amaba. Entonces la prevención es el amor. Desde algún lugar nosotros logramos algo bastante interesante que es la apertura a la comunidad. En octubre tenemos apertura a la comunidad todos los servicios. Se presenta folletería, películas, a veces trabajos con mimos, a veces con títeres, cada uno hace lo que inventa para este año. Al escenificar la persona se siente identificada. Se siente identificada y salimos a la calle, o sea, estamos en los alrededores del hospital, en el pasillo de entrada. Y es curioso ver como mucha gente se acerca y mucha gente le da como pánico. Pasa sobre todo con el folleto de cáncer de colon, ¿no? Así como algunos te dicen, ah, qué bien, yo no tengo nada que ver con eso. Es negar la enfermedad para que no me toque. Para que no me toque, que no me pase, que no se me acerque. Pero con estas salidas hemos logrado cosas importantes, ¿no? La gente que empieza a pedir su primera mamografía. Tomar conciencia, ¿no? Que se hace, claro, y que habla de, bueno, en mi familia hay un antecedente, le parece que esto puede tener que ver, qué es lo que tengo que hacer. Se puede. Bien. Me quedaría horas charlando con vos, pero realmente nuestro bloquecito llegó a su fin. Vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos, ¿te parece? Perfecto. Adelante. Adelante. Adelante.